Música Quien ya se ha mudado sabe cuánto mueble cabe en una camioneta Mercedes Sprinter. Pero el Himmer Car no es un Sprinter normal, sino el producto de una cooperación entre Himmer y Mercedes. Se trata de un vehículo vivienda completamente equipado. Este es el modelo Grand Canyon S. Está basado en el Mercedes Sprinter. Himmer lo equipó con muebles a medida. Con un largo de 5 metros 93, ofrece lugar para cuatro personas alrededor de una mesa. Viene con muchos armarios, pero gracias a un eje visual libre da la impresión de mucho espacio. Cuando se sale de vacaciones, se llevan algunas cosas. Aquí hay mucho lugar, en armarios y cajones. Para que no se abran durante la marcha, los cajones pueden asegurarse apretando un botón. Así nada puede pasar. Para preparar comidas calientes, el Grand Canyon S dispone de una pequeña cocina. Debajo de la tapa se hallan dos quemadores y un lavamanos. Al lado, un refrigerador. En un vehículo como este, tampoco pueden faltar un baño y una ducha. Y aquí están. El lavabo está montado al costado y se baja cuando se lo necesitan. El grifo es extensible y puede usarse también como ducha. Para que no se moje todo, aquí hay una cortina para la ducha. ¿Qué más se puede pedir? A diferencia de otros vehículos para camping, en los que los asientos se transforman en camas, este viene con confortables colchones. El Grand Canyon S ofrece, en pequeño tamaño, el máximo de espacio. Atrás puedo, por ejemplo, transformar el pasillo en una cómoda cama para dos personas. En verano se puede dormir con las puertas abiertas y mirar el mar. A mí personalmente, el Grand Canyon S me agrada mucho. A mi edad, una caravana es demasiado grande. La Sprinter es, por el contrario, ideal. Así, para cada gusto, hay un modelo diferente para camping. Estos vehículos pequeños, pero con todas las comodidades, marcan una nueva tendencia. Además, pueden manejarse con el carné normal para conducir coches. ¡Gracias! Gracias.